garantizada Entrevista de Actualidad Panamá Hoy Buenos días Enrique a usted y a toda la audiencia de este noticiero, un gusto estar con ustedes Sabes, recordaba cuando escuchaba tus declaraciones que fuimos compañeros en TVN en algún momento nos topábamos en el pasillo y digo recordaba porque también cuando hablabas del chichón recordaba a uno le ponían los 50 centavos te acuerdas, te ponían un peso ¿Cómo fue después de ese golpe? ¿Qué usaste? ¿Gárnica? ¿Un peso? ¿Qué usaste para el golpe? Los remedios caseros Bueno creo que se me ocurrió decir eso en el momento lo del chichón porque la verdad que es una buena analogía para ilustrar lo que ocurrió me golpeé me salió un chichón, es decir hubo una consecuencia obviamente producto de ese golpe, de ese error de esa equivocación y si seguimos haciendo la analogía yo creo que lo que utilicé fue una buena dosis de escuchar de escuchar las voces tanto internas del movimiento otro camino como escuchar la ciudadanía que había quedado incómoda molesta o algunos incluso hasta decepcionados por esas palabras y con eso o eso me llevó pues a a dar las declaraciones que di ayer y anteayer que fue la oportunidad o cuando tuve la oportunidad de estar de vuelta en los medios de que en aquel encuentro con el señor Martinelli definitivamente que cometí un error porque utilicé unas palabras que jamás debí utilizar porque él y yo es evidente que no queremos lo mismo para Panamá simplemente estábamos en un evento de ética del tribunal pues quise ser cortés en ese momento y creo que la gente está acostumbrada a verme siempre frontal combativo como siempre he sido y se me fue tal vez la mano en lo cortés o en la en la deferencia que quise tener en ese momento pero ya he como como lo dije ayer reconocido que eso fue un error que fue una equivocación soy un humano y y cometer errores lo importante es aprender de ellos reconocerlos y seguir demostrando con hechos con hechos que es lo que hemos hecho en seis años y seguiremos haciendo que nosotros no pactamos con corruptos ni hay alianzas con corruptos ni nada que ocultarle a la población y que no existe ninguna posibilidad de ese tipo de alianzas a eso iba porque a ver yo no no entraría a decir si Ricardo Martinelli es corrupto no para eso está el sistema de justicia pero si había como una polarización entre que lo que representa el expresidente Ricardo Martinelli y que Ricardo Lombana al generar un partido político era la persona que iba a salir de lo tradicional y que era la persona que combatía la corrupción entonces esas palabras llegan a tener un impacto en las personas que siguen a Ricardo Lombana si por supuesto que si y yo si me atrevo o no es un tema de atreverse yo entiendo que ustedes desde el punto de vista periodístico tenga que tener ese cuidado pero yo si me atrevo a señalarlo como corrupto porque así mismo lo han hecho sus hijos en tribunales y en la justicia de los Estados Unidos y así mismo lo muestran las evidencias hay sobradas evidencias para tratar Ricardo Lombana como corrupto o como una persona vinculada a hechos de corrupción y la bandera anticorrupción que yo he llevado junto a miles de ciudadanos desde hace 6 años que se creó este movimiento la seguiremos llevando con igual fortaleza con igual energía pero reitero Enrique con hechos porque es importante apegarse a los hechos aquí aquí en la otra parte de esta figura aquí hay mucha hipocresía aquí hay otros actores políticos que si se reúnen con Martinelli que si pactan con Martinelli que si estuvieron en el gobierno con Martinelli mientras saqueaban el país y no dijeron nada aquí hay gente que se reúne detrás de cámara con él gente del sector privado que supuestamente tiene miedo de que Martinelli regrese a la presidencia y se reúne poner entonces también hay mucha hipocresía en ese sentido y yo creo que hay que irse a los hechos los hechos ¿cuáles son? Lombana y el movimiento otro camino ni ha pactado ni está pactando ni va a pactar jamás jamás escúchese bien con el señor Martinelli este pero tampoco con otras personas vinculadas a escándalo de corrupción porque ahí se va a meter la distinción hay corrupción grande y corrupción chica hay corrupción y punto y hay que tratarla de la misma manera y hay que eliminarla erradicarla con mano dura y mano firme como nosotros vamos a hacer cuando llegue al gobierno como percibe Ricardo Lombana las encuestas hay una que se publicó ayer que ha generado mucha opinión pública donde sale Ricardo Martinelli con 44% Martín Torrijos que acaba literalmente de salir con un 18% y Ricardo Lombana en tercer lugar después le sigue Rómulo con 8% y de último el vicepresidente José Gabriel Carrizo ¿cuál es la percepción de estos números? para empezar nosotros no andamos pendientes de las encuestas nosotros estamos trabajando para empezar te digo eso porque me parece un desenfoque a tanto tiempo de las elecciones estar poniéndole tanta atención a las encuestas o a esta fotografía ¿por qué te digo esto? porque un año antes de las elecciones del 2019 nadie sabía quién yo era y yo marcaba 1% en las encuestas a mí nunca una encuesta me favoreció en las elecciones anteriores me ponían siempre detrás de la ambulancia que no iba para ningún lado que no tenía ninguna posibilidad que iba a quedar de quinto que iba a quedar de sexto y el resultado electoral demostró que las encuestas siempre son manipulables y que nunca reflejan la realidad reflejan intereses ¿cómo es posible que tú tengas Enrique al mismo tiempo por ejemplo una encuesta que publica la estrella de Panamá también vinculada al PRD que dice que Gaby Carrizo marca 23% y tú tienes una encuesta ahora vinculada no sé a quién que dice que el mismo Carrizo marca 3% y es otro PRD el que sí marca alto es evidente que están utilizando las encuestas para querer engañar a la población y hacer ver algo que no es el expresidente Torrijos como usted lo dice acaba de asomar la cabeza y resulta que está en 20% yo no sé quién cree eso pero lo que sí es importante es que estas encuestas sirven para entender lo que está pasando el candidato que está dispuesto a desafiar la forma la maleantería los pactos de recámara las mafias y representar a la población cueste lo que cueste es este ciudadano que está aquí el movimiento otro camino y las encuestas te dicen que yo no soy el candidato favorito de los sectores de poder de este país y tienen que buscar su candidato y para buscar su candidato tienen que usar encuestas para tratar de engañar a la población nosotros no nos vamos a dejar llevar de eso temas puntuales problemas de la sociedad vamos a conversar entonces por ejemplo a Rayján vemos una población que sale a las calles a pedir agua y que enfrenta un problema del tráfico vehicular y que no tendrá un cuarto puente durante 5 años más porque se retrase el proyecto ¿cómo evalúa usted Ricardo Lombana esta situación por lo menos de esta comunidad donde estamos en este momento acá en la región? Bueno primero la crítica y después la solución la crítica la venimos sosteniendo desde hace varios años en esto debe andar el gobierno de Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo mientras la población de Panamá Oeste en este caso específicamente porque no es el único punto del país está en una situación de desesperación por ausencia de agua con todo y eso que se les había prometido en qué anda el presidente de la república ni sabemos porque no aparece porque no dice ni esta boca es mía rehuyéndole a su responsabilidad constitucional como presidente y en qué anda el vicepresidente Carrizo en eventos políticos y utilizando todo tipo de recursos probablemente del estado para hacer campaña política la población lastimosamente está en abandono en abandono porque quien es responsable tanto autoridades centrales como autoridades locales no les interesa y la demostración está en los hechos andan en otra cosa andan dándole bofetadas a la fuerza y los recursos para solucionar el problema de agua potable existen existen desde hace tiempo y nosotros lo venimos reiterando simplemente se trata de voluntad política llegar a gobierno para usar los fondos de los panameños en atender las prioridades nacionales en este caso la prioridad del agua y por dónde debería empezar por una institución llamada EIDAN que realmente funcione pero qué pasa volvemos y aquí el discurso del movimiento otro camino y el planteamiento de lo que vamos a hacer con el gobierno como utilizan el EIDAN como botín para nombramientos de convencionales de delegados y de favores políticos y no para crear una institución que funcione al servicio de los panameños pasa esto a eso iba porque el diputado presidente de la asamblea Cristiano además denunciaba que el diputado Edwin Zúñiga tiene un negocio con el EIDAN y no sólo el tema de la influencia que pueda tener el diputado da la impresión de que las personas no tengan agua no les conviene a algunos sectores para seguir haciendo negocio con el EIDAN es correcto mira yo y aquí quiero aprovechar para instar con mucho respeto al periodismo nacional sobre todo al periodismo de investigación yo creo que los periodistas y los medios deben salir a investigar y a presionar porque aquí se sepa quiénes son los dueños y quiénes están detrás de todos los negocios de los cisternas de los cisternas que andan repartiendo agua porque no hay agua y ahí no sólo se van a encontrar al diputado Zúñiga probablemente sino que se van a encontrar a otros diputados y Enrique están detrás del negocio del agua y no hay agua y ellos se benefician pero están detrás de los cupos de taxi están detrás de los certificados de transporte selectivo y colectivo están detrás de la libreta de lotería están detrás de la asignación de becas estamos secuestrados y la población tiene que entender que no esta gente no quiere llegar al gobierno para resolverle sus problemas lo han demostrado por años y es por eso que nosotros estamos pidiéndole a la población y estamos presentándole a la población desde hace varios años con hechos con contundencia y con propuestas que aquí hay una alternativa que va de frente contra ese tipo de hacer política ojalá sepamos pronto todos los panameños quienes están detrás del negocio de los cisternas y que se están beneficiando pero igual igual de mal es igual de negativo es beneficiarse el negocio de los cisternas mientras la población sufre sin agua que utilizar la institución encargada de resolver el problema del agua para colocar a tus cuadros políticos a tus convencionales y a tus delegados esto tiene que detenerse y la única forma de detenerte es que entendamos que el sistema político no puede seguir funcionando así porque entonces jamás tendremos instituciones que sirvan al panameño sino que sirvan al partido de turno y eso es lo que tiene que detener también se denunciaba que ahora hay comisionados y designados por el ministerio de la presidencia manejando el tema de la autoridad de aseo como ve esto usted y también la salida de la empresa que administraba y supuestamente administraba por caso donde se entiende era la misma pero con otro nombre no ha sido muy claro lo que ha ocurrido con Cerro Patacón los panameños estamos muy preocupados por la situación de Cerro Patacón no solo por la preocupación de siempre y de tantos años del impacto en la salud pública y el impacto en el ambiente de un sistema tan prehistórico para el tema de nuestros desechos sino que ahora nos preocupa la vinculación al clientelismo la vinculación a la politiquería y la posibilidad de favorecer a empresas con conflicto de interés ¿por qué lo digo? porque ahora con la salida de la empresa que estaba Urbalia hemos visto que se declara una especie de estado de emergencia o de una excepción ¿para qué? para que el gobierno pueda hacer lo mismo que hizo en la pandemia contratar de manera directa sin los controles y sin la fiscalización para supuestamente resolver un problema de urgencia que ha sido creado por la propia ineficiencia y deja desde el gobierno de no atender este problema o de no exigir que se resuelva muy preocupado por la situación y vuelve a estar el mismo tema en el centro Enrique una pelea política una pelea de espacios una pelea de esta institución me pertenece y este negocio me pertenece en el momento en que entendamos todos los panameños que tienen que llegar a cargos de decisión de presidencia hacia abajo panameños y panameñas que lo que quieran y lo que vayan a hacer es a tomar decisiones en beneficio de la población y no de un grupo empezaremos empezará el camino de resolver estos problemas Ya finalizando extinción de dominio ayer se aprobó se habla de que se dejaron aquellos relacionados con la corrupción fuera del proyecto Perdón En el proyecto de extinción de dominio se dejaron aquellos que sean acusados por corrupción de que sean alcanzados por este tema de la extinción de dominio en la Asamblea Nacional Mira yo he expresado mi postura y el movimiento también lo hemos hecho consistentemente desde que está la discusión del proyecto de extinción de dominio si lo ves en términos generales de concepto se necesita una ley y esta herramienta legal para el combate contra el crimen de los responsables pero reitero lo que he dicho siempre en Panamá existe todo tipo de leyes y las leyes simplemente están pegadas en la pared están colgadas en la pared te voy a dar un ejemplo aquí la constitución dice que los diputados no pueden tener negocio con el Estado y los diputados tienen concesiones de extracción los diputados tienen concesiones de transporte los diputados tienen emisoras de radio los diputados tienen concesiones de medios de comunicación por donde lo vean los diputados violan la constitución todos los días entonces a veces y esto lo digo con mucha responsabilidad a veces pensamos que el problema de Panamá es de leyes que es que necesitamos más leyes señor aquí la constitución la utilizan como papel higiénico todos los días entonces no creamos que con tener una ley de extinción de dominio incluya corruptos o no se nos va a solucionar nuestro problema si aquí no hay ninguna norma que permita todas las cosas que hoy estamos viendo tenemos una empresa minera Enrique una empresa minera extrayendo materiales y generando utilidades multimillonarias y no tiene un contrato vigente hoy la constitución dice que no puede haber un gobierno extranjero que sea dueño de este tipo de concesiones y aquí tenemos a gobiernos asiáticos de países asiáticos metidos en esta cosa de que estamos hablando no se trata de leyes se trata de ponernos serios y entender que esto es un país no una finca privada no una tienda que se maneja como si fuera una barrotería con tres cuatro dueños si queremos que este país surja y que los panameños tengan oportunidades empleo mejor educación y aspirar a una mejor calidad de vida tenemos que entender que somos una república y tenemos que aspirar a ponernos serio y así la comunidad internacional nos tomará en serio y nosotros los panameños recuperaremos nuestra dignidad y eso se trata el proyecto del movimiento Muchas gracias a Ricardo Lomana presidente del partido Otro Camino por conversar con nosotros sobre la actualidad nacional en da buenos días Ricardo Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes